ha llegado el momento de quitar windows 11 voy a mostrar como desinstalarlo porque hay personas que me han comentado que les gustaria que le mostrara como quitarlo asi que voy a mostrar dos formas de dejar este oneplus 6 totalmente de fabrica con sus particiones y archivos tal y como venian cuando lo compre pero eso no significa que vaya a dejar de publicar videos sobre windows 11 arm de hecho aprovecho este video para pedir que me dejeis en los comentarios que juegos o programas de pc os gustaria que probara en este sistema el primer metodo para restaurar el telefono a como estaba de fabrica serviria para el oneplus 6 o 6t que es un metodo bastante facil en estos modelos y el segundo metodo que veremos luego es un poco mas dificil pero sirve para cualquier marca de telefono como poco phone lg oneplus xiaomi etc para el metodo facil vamos a conseguir revivir el telefono en el caso que no inicie que no arranque en fastboot te lo has cargado y no puedes al menos instalar un recovery tvrp en ese caso vamos a ver un metodo facil y muy efectivo para el primer metodo dejare enlaces a un archivo comprimido que una vez descomprimido contiene esta carpeta en el caso del oneplus 6 y si tienes el oneplus 6t tenis una carpeta similar con los archivos para tu modelo vamos a hacer una conexion en modo edl este tipo de conexion revive un muerto vamos que si no te arranca ni en fastboot con esta conexion en modo edl lo arreglas y tenemos que instalar el driver de qualcomm para que reconozca la conexion en modo edl y este driver lo instalamos y reiniciamos el pc esta carpeta firmware tool tiene dentro el programa para instalar la rom que se llama msmwa tool tool y dentro esta tambien la rom del oneplus 6 que se llama enchilada para realizar la conexion en modo edl en este oneplus 6 con el telefono apagado pulsamos volumen mas y menos a la vez y lo conectamos al pc y fijaos que lo reconoce el administrador de dispositivos y tambien msmwa tool ya simplemente se trataria de pulsar el boton start y esperar a que termine y una vez haya terminado tendras el bootloader bloqueado de nuevo. entrar en el modo edl en otros telefonos es mas complicado porque tienes que puentear dos contactos que tienen cerca de la bateria y no hay una explicacion generica para todos los telefonos asi que para otros modelos busca en google como flashear una rom para tu telefono en modo edl. para el segundo metodo que es el que yo recomiendo porque vale para todos los telefonos en el que habeis tocado las particiones como ya comente en el video de instalacion de windows 11 arm nos vendria bien una captura de pantalla con las particiones de nuestro telefono, no obstante si no la tienes puedes crear las particiones sin la ayuda de la foto, necesitamos una guia que puede ser la misma lista de comandos que hemos usado para instalar windows 11 o si quieres puedes usar como guia la pagina web donde explico como hacerlo, desde la pagina web descargamos el archivo parted que es necesario para eliminar las particiones de windows y crear las particiones de android que necesitemos crear, en mi caso solo voy a crear una particion, abrimos la consola de comandos yo voy a usar minimal adb fastboot y vamos aqui donde pone adb push y pegamos la ruta del archivo parted y como ruta de destino ponemos la sd card del telefono, es importante que haya una separacion entre la ruta de destino y de origen del archivo. bueno pues ya hemos enviado el archivo al telefono, escribimos adb shell y pegamos estos 3 comandos, no pasa nada si te pone un mensaje de fallo con el segundo comando que es para desmontar la sd card, y ya tenemos funcionando la utilidad parted, ahora tecleamos p y me salen 20 particiones, tengo que borrar las particiones desde la 17 porque son las que yo he creado para instalar windows, tecleo rm 20 para eliminar la particion 20 y me sale un fallo, le doy a ignorar y fijaos que a pesar del fallo si pulso en p ya no esta la particion 20 asi que ha salido correctamente y vamos eliminando particiones hasta llegar a la particion 16, que esa no la tocamos porque es de android y bueno realmente la particion 20 tambien era de android es la particion userdata pero la borramos igualmente. bueno ahora viene lo interesante diria yo y es reconstruir el userdata de android asi que copiamos este comando y lo pegamos pero no le damos a intro porque tenemos que recalcular el tamaño de la particion userdata, asi que donde pone 70 lo borramos y ponemos el numero de megabytes donde termina la ultima particion que es 6559 megabytes asi que lo ponemos y el 125 lo dejo porque si os fijais el volumen total de esta unidad es de 125 gigabytes que te lo marca aqui arriba asi que ahora si pulsamos intro vuelve a salir el error pulsamos en i de ignorar y luego en la letra p y vemos que efectivamente ha creado la particion userdata y ahora ya simplemente quedaria formatearla reinicio el telefono de nuevo al recovery tvrp y en la web me voy hasta donde dice formateamos las particiones creadas y ponemos adbshell en la consola copiamos este comando que termina en userdata que es la particion que acabo de crear y le damos intro y ya esta dando formato a la particion reinicio el telefono y ya tengo de vuelta android con las particiones y todo igual a como estaba antes de instalar windows 11 y como ya dije antes dejad en los comentarios que programas o juegos quereis que pruebe en proximos videos para windows 11 arm nos vemos en el proximo video